Bueno, después de 22 años, Perú va a hacerse el Campeonato Latinoamericano de Motocross en Chilca, este 15 y 16 de noviembre. Son dos pilotos de talla internacional, Ian Salazar y Alejandro Boulos nos representarán en el Campeonato Latinoamericano de Motocross MX1, que tendrá lugar en Chilca, del 15 al 16 de noviembre. Sabemos que van a venir pilotos fuertes de otros lados, pero bueno, no le tenemos miedo a nada. Nosotros entrenamos para ganar. Bueno, yo no lo veo como responsabilidad, pero sí una motivación para tratar de dar lo mejor de nosotros. Alejandro Boulos, piloto que participó este año en el Dakar Series Desafío Inca, fue el segundo peruano mejor ubicado en motos. Llega a Latinoamericano con ganas de hacer respetar la casa. Claro, es una ventaja, yo creo que sí, sobre todo porque en Perú hay mucha arena, cosa que en otros sitios no hay, y tampoco llueve. Entonces, yo creo que ahora tenemos esas ventajas a nuestro favor, y aparte que conocemos el circuito, es donde siempre entrenamos. En tanto, Ian Salazar espera coronar un año de triunfos, pues ha ganado el Latinoamericano de Motocross MX3, fue campeón nacional de Enduro y de Lima Cross. Yo ahorita me enfoco en mi trabajo, en lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer para la competencia. Para mí mi prioridad es lo que yo hago, así que me enfoco en mí y los demás no es que me importen mucho. ¡Gracias!